Por este inmenso amor, te pido que no me llores, que no podría vivir estando lejos de ti. La palabra tú me la dijiste tanto, y fuiste tú quien me dijo adiós dejándome un llanto. ¿Dónde te encuentres hoy? Dirás que no te quise, que no podría vivir estando lejos de ti. La palabra tú me la dijiste tanto, y fuiste tú quien me dijo adiós dejándome un llanto. ¿Dónde andarás ahora a quien entregas tu primavera? Tu dulces besos, tu vida entera. Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu parecida. Si yo te amaba, yo te quería. Lloré sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra. De los ojos, otro mundo de amargura y de rencor. No le maldigo su error, solo le deseo suerte. Si le digo adiós para siempre, con todo mi corazón. Me pedía la carta, perdón por lo sucedido. Yo ya tenía decidido de no volver jamás, que la trate de olvidar. Es tu letra merecía, que vuelva a hacer mi vida, pues tu consejo vivirá. Encontré a mi reina. Por eso toda la casa vacía, todas las cosas que había, la ventrata se llevó. Solo una carta de joven, amargura y de rencor. ¿Por qué no tuve el coraje para decirme qué hago? Me pedía la carta, perdón por lo sucedido. Me pedía la carta, perdón por lo sucedido. ¡Gracias!